El día de ayer lunes le mostrábamos a usted estas imágenes de una escuela en Lázaro Cárdenas, la Escuela Primaria Federal Justo Sierra, que sufrió afectaciones en su barda perimetral debido a fuertes ráfagas de viento y a las lluvias que estuvieron duras cayendo en la costa Michoacán este fin de semana, se reblandeció el terreno y los fuertes vientos provocaron que la barda colapsara, esto ocurrió el fin de semana. Y mire usted, así como nosotros somos insistentes y criticones, criticamos cuando las cosas no se hacen, también sabemos reconocer cuando se hacen, porque inmediatamente cuando se enteró de esta situación el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, el IFEM, se puso manos a la obra. Ayer subimos a redes sociales esta nota y recibimos respuesta a través de las redes de la directora del IFEM, del arquitecta Lupita Díaz Chagoya, y es por eso que nos comunicamos con usted, arquitecta, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un saludo para tu auditorio, te agradezco mucho la llamada. Oiga, pues de inmediato se pusieron manos a la obra en la Escuela Justo Sierra de Lázaro Cárdenas. Sí, claro, como debe ser y como siempre hemos tratado de hacerlo. Fíjate que el domingo muy temprano recibí yo la noticia, me mandaron fotos y me dijeron que pues la barda desafortunadamente había colapsado, 130 metros lineales de barda. Entonces nos dimos a la tarea de enviar al supervisor, el personal del IFEM también mi reconocimiento, porque siempre están dispuestos a la hora que les dememos, que los mandemos, ellos atienden inmediatamente, y fue a verificar el tema y pues ya desde el día de ayer le estamos dando atención. Ok, 130 metros, era una barda bastante larga, arquitecta. Así es, fíjate que el nivel de la escuela está casi un metro arriba del nivel de la calle. Ajá. Entonces eso provocó el reblandecimiento de la barda y que toda, toda colapsara. Obviamente esto ha aunado a las fuertes lluvias que hubo durante, desde el, creo que fue desde el viernes, sábado y todavía parte del domingo. Sí, estuvo lloviendo fuerte. Ahora, dentro de lo que le reportaron a usted, este arquitecta, ¿no hay otro daño en el plantel? ¿Fue solamente esta barda la que colapsó? Afortunadamente sí, y también afortunadamente ahorita la escuela no tiene niños, los niños ya están de vacaciones, lo que nos va a permitir hacer un trabajo más rápido. Ya se tiene un estimado de cuánto se tendrá que invertir para poder sustituir esta barda. Sí, además se cayó también la MUFA, por donde entra la electricidad a la escuela. Va a ser una inversión superior a los seiscientos mil pesos. Y ya está presupuestado y listo para poderlo sacar adelante esto, para poder realizar el trabajo. Así es, así es, ya está todo listo, ya se elaboró el día de ayer por la mañana, en el transcurso del día se estuvo elaborando el proyecto. Como tú sabes, todos nuestros proyectos son proyectos tipo, es decir, hacemos la misma barda en todas las escuelas, la barda perimetral, que debe tener la misma altura para generarle una seguridad a las obras, como todas las obras que hacemos aquí en el instituto. Juan José, que cumplen con la normatividad establecida por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Y nuestra principal misión es que, además de generar espacios dignos a los niños, les generemos espacios seguros. Ahora, nada más para concluir, la forma como se va a realizar el trabajo de sustitución de esta barda, los materiales que se van a usar, ¿evitarán que en un futuro vuelva a pasar lo mismo? Así es, y tendremos mucho cuidado con el tema que te comento, que el nivel de la escuela es superior al nivel de la calle. Entonces, en ese inter, en ese metro de diferencia, que es si tú vas caminando por la calle, a un metro de altura empieza el nivel de la escuela. Ahí es donde existe el mayor reblandecimiento del muro. Ahí se va a tener un cuidado especial para que no vuelva a suceder esta situación. Perfecto. Pues así como señalamos, cuando no se hacen las cosas, también reconocemos cuando la autoridad responde de forma oportuna. Es el caso, horas después de que se conoció este incidente, ya está actuando el IFEM para sustituir esta barda y darle seguridad a este plantel. Justo cierra en Lázaro Cárdenas. Gracias, arquitecta Lupita Díaz Chagoya. Se lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ti por la atención. Un saludo para tu auditorio. Buen día. Gracias. Muy amable.